La escuela bolivariana Soy personal administrativo de una escuela bolivariana. Tengo 17 años de servicio y trabajamos en una zona de bajos recursos. Nuestra escuela se encuentra ubicada en una zona de bajos recursos. Allí manejamos una matrícula de aproximadamente 150 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado. El factor más relevante para que no se dé completamente la incorporación del personal, no solamente del personal docente sino de todos los que laboramos en las instituciones educativas, es el factor económico. Es muy difícil que un docente con un sueldo de un dólar o dos dólares pueda llegar al plantel cuando prácticamente lo va a gastar. Todo en pasaje, es imposible. Están los servicios básicos que no existen. La infraestructura del plantel es otro factor. Allí no contamos con agua, no contamos con internet. Nuestros niños, también está el factor económico de los estudiantes, de los padres, que no todos tienen para mandar a sus niños al colegio. Entonces no creo que se den efectivamente al 100% el llamado de reincorporación ni del personal, ni todos los estudiantes. Porque hay factores de exerción, hay factores económicos, hay muchos factores que va a ser difícil la reinserción. Porque, por ejemplo, el sueldo que yo gano no me da, no abarca, ¿verdad? El costo del pasaje diario, que son cuatro pasajes que debo pagar. Y yo gano lo que voy a gastar en pasajes. Es, abarca, está el triple de lo que me paga el Ministerio de Educación. Da mucho sentimiento que una persona que pasa años estudiando, especializándose para transmitir sus conocimientos a los niños, en esta época, en esta situación que tenemos con el país, lamentablemente tampoco se pueda reintegrar a su trabajo de 22 años de servicio, donde se perjudican realmente son los niños. Trabajamos en una institución educativa que no recibe los suficientes beneficios que debería el Ministerio de Educación, como es un sueldo acorde con la cesta básica que está en el país, con todos nuestros gastos. Tampoco se reciben los beneficios a nivel de salud. No hay una valoración del trabajo del maestro, aparte de que nuestros niños pasan muchísimas necesidades porque trabajamos en una zona, si se quiere decir rural, una zona vulnerable de bajos recursos. Y bueno, también nuestros niños han desertado mucho porque sus padres han tenido que salir fuera del país para buscar mejora para ellos mismos. Muchos padres tuvieron que emigrar. Yo creo que en el caso de nuestra escuela, un gran porcentaje de padres y madres tuvieron que emigrar y sus hijos fueron dejados con sus abuelos. Personas mayores con problemas de salud, con dificultades para trasladarse, para estar atentos a la atención educativa de los niños. Y ya nosotros veníamos presentando esas dificultades porque por ser personas mayores, que no cuentan con un empleo, sino que con su pequeña pensión, son los que le daban la comida, son los que buscan la comida para sus niños. Porque en la escuela no se da completamente el programa de alimentación escolar, porque llegan muy pocos recursos y no complementan pues la comida que los niños necesitan. Entonces ya ese era un factor ya bastante fuerte que se venía presentando. Ya comenzaba que los niños no fueran todos los días al colegio porque sus representantes, que eran sus abuelos prácticamente, no los podían llevar todos los días. Entonces ya veníamos con problemas. En eso también estamos los maestros. Lamentablemente en esta cuarentena hemos tenido que ser más que creativos en el colegio, buscar otros medios de sustento, como por ejemplo que a pesar de que tengo mis 22 años de servicio, tengo una maestría en educación especial, hoy en día estoy vendiendo empanadas, algo que me enorgullece porque es un trabajo digno, pero tuve que hacerlo debido a que lamentablemente el sueldo que ganó el Ministerio de Educación no alcanza para sostenerme yo, mucho menos a mi familia. Hay muchos compañeros, muchísimos compañeros de muchísimas instituciones a nivel del Estado de Carabó, a nivel de Venezuela que están en la misma situación buscando alternativas para poder sobrevivir. ¿Verdad? En esta situación tan lamentable que tenemos, el ejemplo de una compañera que tiene que caminar más de 5 kilómetros, dejar a su niña, que es una niña especial ¿verdad? que tiene 5 discapacidades en una, y sin embargo, con su pasión, con su amor al servicio, a los niños, va al trabajo diariamente, se va a pie, viene a pie, y se va a pie para su casa. Y entonces eso no lo valora el Ministerio de Educación. Así como está ella, están muchísimos colegas ¿verdad? y lamentablemente, cuando hacen el llamado al regreso a clase, la mayoría de los maestros lamentablemente no se podrá reintegrar hasta que el país ¿verdad? tome la decisión de reivindicarnos y valorarnos, y colocarnos un sueldo digno que pueda alcanzar ¿verdad? todas nuestras necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!